Beto, Poncho y Alex Cotes, mis brothers de Santa Marta Sé que no te gusta mucho el vallenato, pero por quererme intentas escucharlo Sé que nuestro mundo son dos cosas diferentes, pero aquí estamos Aquí estamos plenamente convencidos, que lo que es para uno simplemente llega Y entre las verdades que mi Dios me ha concedido, tú eres la más bella Y yo no sé qué va a pasar mañana, te estoy queriendo como soy mi reina Tan locamente cautivado estoy, que a dónde digas hoy, porque eres de alma buena Te estoy sintiendo que te extraño mucho, que a dónde vayas sigo siendo tuyo Y no dudes de mí, que yo creo en ti, mi reina Desde que te vi yo pude olvidar mis penas Y qué pensaba, no sé qué pensaba, qué pensaba yo Perdí en la vida tanto tiempo, en vez de buscarte por medio mundo Mi amor, no te me vayas, no te alejes nunca, nunca por favor Semanas hasta en navidades y hasta en carnavales Seré tu orgullo, antes de ti no era yo Antes de ti no fui yo Ay, mi vida Antes de ti no era yo Juan Diego y Mariana La alegría de mi pana Wilmer Flores ¡Aire! Una nota sentimental Para mi hermana Dileine Y su esposo Jairo Tarifa Yohana David Miguel Y Nicolás Hernández Lo que más quiere David Caramba, cómo se ha juiciado el terremoto, ¿no? El amor perdona y sana los errores De cada latido en nuestros corazones Nuestro amor es bello como el sol en las mañanas Y los girasones Solo imaginarme que esa cara me duele Porque la verdad no quiero más que eres No te olvides, siempre tú serás la que yo adore Entre las mujeres Te voy a dar un beso despacito Voy a abrazarte fuerte mientras bailo Y arriba abajo estoy enamorado Que vivo emocionado Mi amor sin ti no valgo ir Ya estoy sintiendo que te quiero mucho Y a donde vaya sigo siendo tuyo No dudes en mí Y yo creo en ti Mi reina Desde que te vi No pude olvidar Mis penas ¿Y qué pensaba? No sé qué pensaba ¿Qué pensaba yo? Perdí en la vida tanto tiempo En vez de buscarte por medio mundo No te me vayas No te alejes nunca, nunca Por favor Semana Santa, navidades Y hasta en carnavales Eres tu orgullo Antes de ti no era yo Antes de ti no fui yo Ay mi vida Antes de ti no fui yo Y aquí toca Julián Rojas El hombre de la nota Fabulosa Colombia Fabulosa iz Fabulosa Lle면 El hombre de la nota El hombre de la nota F 뽑a Llego de la nota Manila Arrar El hombre de la nota Mi cobarde Fuspiro Alinspón No te deja Te likely